Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en el Motorola E20. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y ahora mantener presionado apagar, pulsamos aceptar y esperamos un poquito y como ves el teléfono ya está en el modo seguro. Para salir del modo hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo y como ves así es como salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!